16 de febrero del 94, en la comodidad de living de su casa, los bañatos disfrutan la victoria de su equipo amado San Lorenzo de Almagro, sin saber que esa noche será la última vez que toda la familia estará reunida. La mañana del día siguiente, solamente uno de ellos podrá contar lo que sucedió aquella madrugada de verano de 1994. En el coqueto barrio porteño de Flores, en una casa tipo chalet, ubicada en Baldomero Fernández, 1906 residía la familia Bañato, integrada por José Bañato de 42 años, su esposa Alicia Plaza de 40 y sus tres hijos, Alejandro de 9, Fernando de 14 y el mayor Matías de 16 años, pieza clave en la historia que hoy vamos a ver. Los Bañato eran una familia muy reconocida en el barrio de Flores. Tenían una fábrica de zapatillas que llevaba adelante José Bañato, pero durante los últimos años, la situación financiera y económica del negocio no era la mejor. La apertura económica durante la década del 90, propuesta por el presidente Carlos Menem afectó al negocio familiar. La llegada de zapatillas del exterior y la imposibilidad de competir con las grandes marcas fue debilitando el negocio lentamente. La falta de dinero llevó a que Bañato evalúe dejar de producir las zapatillas y dedicarse solamente a distribuirlas. En el año 93, durante un almuerzo familiar por la comunión de su hijo menor, planteó el problema en la mesa. La idea de José era dar un giro al negocio que venía de mal en peor. En esa reunión familiar se encontraba Fructuoso Álvarez González, que estaba casado con una prima de Alicia Plaza, la esposa de José Bañato. ¿Cómo vas a hacer eso, José? Pénsalo bien. A ver, decime cuánta plata te está faltando. Si querés el lunes voy a tu negocio y lo charlamos bien. Fructuoso González, apodado Cacho, tenía 33 años. Había nacido en España, pero desde niño vivía con su familia en Argentina. Lo que menos le faltaba a González era dinero. A su corta edad, era dueño de agencias dedicadas a la compra-venta de autos de alguna de las famosas salas de videojuegos de los 90 y también vinculado a negocios turbios, como el manejo de un prostíbulo llamado Casandra en el barrio de Flores. Ese lunes José regresó de la zapatillería muy contento y le dijo a su mujer, Cacho fue a verme a la fábrica. A Cacho me lo mandó Dios. Una frase que a posterior marcaría fuego a la familia Bañato. Cacho le había propuesto a José hacerse socios. Le iba a facilitar el dinero que necesitaba para sacar adelante la fábrica y se cobraría el préstamo mediante cheques. Todo parecía genial, pero esa sociedad duró muy poco. Al tiempo Álvarez comenzó a reclamarle a José Bañato un interés mensual que nunca se había conversado. El total de dinero que quería cobrar González rondaba los 180 mil dólares, pero según Bañato decía que la deuda no superaba de los 90 mil dólares. Las diferencias eran grandes y nunca se pudo llegar a un acuerdo. Cacho no estaba dispuesto a resignar ese dinero y ante la negativa de José de pagarle se comunicó con Norma Calzareta, quien era la madre de la esposa de José Bañato, para decirle que fuera a verlo a su casa y darle una solución al tema. Norma era la dueña de la propiedad en donde funcionaba la fábrica de zapatillas de los Bañato. La idea de Álvarez González era aquella firmar un documento que le daría un poder sobre la fábrica, pero como Norma se negó, comenzó a golpearla. La obligó a que aspirara cocaína que sacó de su bolsillo y para humillarla aún más se bajó los pantalones y comenzó a frotarle su miembro en el rostro. La esposa de González al ver la situación llamó a la policía y a los Bañato. Cacho fue arrestado a las pocas cuadras cuando quiso escapar por los techos. Fue llevado a la comisaría y se radicó la correspondiente denuncia. Desde ese momento, todo cambiaría en la vida de la familia Bañato. Desde octubre del año 93, el teléfono de la casa de los Bañato no paró de sonar. Cacho llamaba casi todos los días a cualquier hora, fundamentalmente durante la madrugada. Cuando atendían José y su esposa, los insultaba y los amenazaba que si no le pagaban el dinero y levantaban la denuncia contra él, los iba a prender fuego. En tanto que por las tardes, Alicia y José se iban a la fábrica a trabajar y en la casa quedaban solo sus hijos. González llamaba, respiraba en el teléfono y distorsionando la voz les decía, se quemaron, todos están muertos. Alejandro, el menor de los hermanos, lo había apodado el monstruo, un hombre que meses luego se convertiría en una realidad. Por los problemas que se habían generado con Cacho y la situación que le tocó vivir a Norma, los Bañato decidieron traerla a su casa unas semanas para tranquilizarla. Durante ese tiempo compartió habitación con Alejandro, el menor de los hijos. José y Alicia le sugirieron que se vaya unas semanas de vacaciones a Mar del Plata, con unas amigas para despejarse y olvidarse de lo que había sucedido. La noche del 16 de febrero del 94, toda la familia Bañato se había reunido para ver el partido de San Lorenzo, club del cual la familia era fanática. Ese día también se encontraba Nicolás Borda de 11 años, un amiguito de Alejandro que había venido a jugar pero como a la madre se le hizo tarde para retirarlo, decidieron que esa noche se quede a dormir en la cama que el abuelo ocupaba. Norma tomando el consejo, había viajado a Mar del Plata con unas amigas el día anterior. El partido terminó con victoria para San Lorenzo, los Bañato festejaron, sirvieron la cena y luego las luces se apagaron para ir a dormir, como también la vida de muchos de ellos se apagaría para siempre durante esa noche. La madrugada del 17 de febrero de 1994, fructoso Álvarez González cumpliría lo que tanto había amenazado durante meses, se transformaría en el monstruo que tanto temían Alejandro y sus hermanos. Eran las 3 de la mañana y una Coupé Renault Fuego estaciona en la vereda de la casa de los Bañato. Cacho desciende con dos bidones de combustible y fósforo líquido, rocía toda la casa y huye ante el ruido de una explosión que indicaba el comienzo de un voraz incendio. Tres y veinte de la madrugada aproximadamente me despierto por la falta de oxígeno y el calor que hacía. La sensación siempre dije que era como si me hubieran puesto una madera en la garganta cuando respiras y no te pasa el oxígeno. Yo tenía justo la cama abajo de la ventana, eso creo que también me ayudó mucho. Lo primero que hice fue manotear la ventana para salir a tomar aire. Cuando salgo veo a un vecino que me grita afuera, Matías, saltá, saltá, que prendieron fuego la casa. Nada, imaginate, no entendía nada, ¿no? No entendía nada. No, me acuerdo que miré la puerta de mi habitación y veía como luz abajo. Entonces le dije que no, le dije, le digo, pará, pará porque están despiertos mis viejos, le digo, están mis hermanos. No, le dice caso, me saqué la remera, tomé aire, me toqué la boca y fui hasta la habitación. O sea, quería ir a la habitación de mis viejos. Cuando llego y destrabo la puerta, no era luz, sino que era todo el fuego que estaba en la puerta. Me hizo como una especie de fogonazo. Claro, por el oxígeno. Por el oxígeno que estaba a la ventana abierta. Ahí me hizo un fogonazo que me tira al piso, me prendió fuego el pelo, todo este costado, el brazo. Bueno, me apago el fuego como puedo. ¿Y te tiraste? Me acuerdo de ver la lengua de fuego en el teto de la habitación y ahí yo tenía un macetero. Así que salgo por la ventana, me paro en ese macetero y cuando me voy a tirar, el vecino me dice, Matías, no te tires. Me dice, colgate de la pared al lado, me dijo, porque roció la vereda también. Y cuando veo para abajo, estaba rociado hasta la mitad de la calle. O sea, él sabía que mi habitación no tenía rejas y la de mi hermano Fernando tampoco. ¿Y si saltaba, te prendía fuego? Me quemaba igual. Yo me acuerdo hasta lo que te estoy contando. Yo me acuerdo de ese momento, cerrar los ojos, me acuerdo de sentir el fuego en la espalda que salía de la ventana y en los pies que salía del fuego de la ventana del comedor que estaba abajo. Y me acuerdo hasta ahí. Después me cuentan los vecinos que me fueron guiando y salté del macetero a la terraza de la hoy y me quedé colgado. Un espanto difícil de comprender. En esta vivienda del barrio de Flores, un vándalo recuerdo esta madrugada, un líquido combustible, incendiario, quemó una vivienda con toda la familia adentro. ¿El nombre del matrimonio de esta casa de los fallecidos? ¿El nombre de los chicos? Bañato. La casa quedó totalmente destruida. Los bomberos tuvieron que trabajar durante 6 horas para apagar el incendio. La escalera que llevaba las habitaciones había sido fundamental para la propagación del fuego en la parte alta. Sumado también a que las paredes de la casa tenían empapelado que se solía usar mucho en aquellos años, convirtiendo el chalet en una verdadera trampa mortal de fuego y humo. El resultado del incendio fue lamentable. Dos mayores y tres menores muertos. El cuerpo de Alicia y Fernando fueron encontrados en la bañera seguramente queriendo apagar el fuego. Alicia murió con el teléfono en la mano tratando de llamar a los bomberos. Alejandro y su amigo Nicolás murieron en la misma habitación asfixiados por el humo. Y el cuerpo de José Bañato fue encontrado al lado de la reja de una ventana, intentando hasta el último momento arrancarla para salvar a su familia. Matías fue llevado a la comisaría 38 de Flores con los labios negros por el humo, sin cejas y solo con una parte de su pelo, resultado del incendio. No dudó en asegurar que fue cacho el autor material cuando se lo consultaron los oficiales. Previo al crimen, José Bañato se había cansado de denunciarlo en la comisaría por las llamadas telefónicas amenazándolo de muerte a él y a su familia. Pero la policía nunca le prestó atención. Se decía que Cacho tenía cierta relación con un sector de la Policía Federal Argentina que lo encubrió antes y durante la terrible masacre. Finalmente, tras cuatro días de estar prófugo, Cacho fue detenido. Cuando lo arrestaron dijo que no tenía nada que ver en el caso y que los Bañato habían incendiado intencionalmente la casa para cobrar el dinero del seguro. A casi dos años de haber cometido la masacre, el 10 de noviembre de 1995, Fructoso Álvaro González fue condenado a prisión perpetua. Para la justicia, Cacho cometió el crimen premeditadamente al no poder cobrar los 180 mil dólares por su participación en la fábrica. El tribunal ha dictado en un fallo unánime la prisión perpetua con accesorias y costas condenándolo al imputado Fructuoso Álvaro González, cuyos datos ya tenían anteriormente a esta pena, teniendo en cuenta que hay un homicidio agravado y múltiple en perjuicio de cinco personas, tres de ellas menores y dos mayores y tentativa de homicidio en perjuicio Matías Bañato. Desde ese momento en adelante, Matías y su abuela Norma se fueron a vivir juntos. Vendieron la casa en donde sucedió la masacre que estaba totalmente arruinada. Fue adquirida por un maestro mayor de obras que la restauró dejándola tal cual antes al incendio. Años luego, Matías era invitado a recorrer la casa nuevamente. Además de la sentencia de cadena perpetua contra Cacho, Matías lo demandó judicialmente por todo el daño moral y psicológico que le provocó. Y sin aún haber digerido la muerte de toda su familia, por su cabeza ya pasaba la idea de lo que podría llegar a suceder dentro de 20 años. La demanda que nosotros le hacíamos a Fructuoso Álvarez González es un cúmulo de cosas. Es la vida de cada uno de los que, los integrantes de mi familia que me mató, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos. El daño moral que es lo más importante de lo que me hizo a mí, el dejarme sin toda mi familia y aparte el dejarme sin casa, sin ropa, yo salí en calzoncillos de la casa. Así que me dejó sin nada. Entonces se evalúa todo en eso. Lo que podían haber hecho de mis padres desde los 40 años hasta los 65, el proyecto de vida de mis hermanos. Él está condenado a cadena perpetua. ¿Qué sensación tenés vos después de todo esto y ahora con esta presentación de la demanda? ¿Se ha hecho justicia? Mi planteo es el siguiente. A los 20 años sale por buena conducta. ¿Se puede volver a incorporar a la sociedad así normalmente? ¿O yo que tengo acá a los 20 años no me vuelvo a hacer lo mismo? Ese es mi miedo. Fructuoso Álvarez González estuvo preso en Argentina desde 1996 hasta el año 2003, fecha en la que aprovechando su doble nacionalidad argentina y española, solicitó a la justicia ser extraditado a España, para terminar de cumplir la condena en ese país la cual le fue concedida. Los tribunales españoles le otorgaron confusamente la libertad plena en el año 2008, valiéndose por un lado de un error judicial de tipeo. En el fallo, sorpresivamente por no decir otra cosa, se había puesto como fecha del crimen el año 1990, cuando realmente sucedió en el 94, y sacando provecho de la ya derogada ley del 2x1, logró licuar los años de la condena impuesta y recuperó su libertad en noviembre del 2008. A fines del año 2009, Cacho decide regresar a Argentina, pero es retenido en migraciones durante 24 horas. Se da comunicado de esto al controvertido juez Axel López a cargo del expediente, pero al no tener respuestas del mismo, se autoriza el ingreso de González al país. Lo primero que hizo fue tratar de vincularse nuevamente con su familia, pero nadie de su círculo quería saber nada de él. Así que durante 2010, consigue el contacto de Matías y con sed de venganza, comienza a torturar al único sobreviviente llamándolo durante la madrugada. De igual manera que lo hacía con su padre José Bañato, meses antes de cometer la masacre. En ese momento nos cambiaba la voz y nos hacía ruidos, nos decía, uy, están todos muertos, los voy a quemar. Y ahora cuando llamó a mi casa nuevamente, era la misma voz, preguntando por mí, por favor, con Matías Bañato. Y cuando dije que era yo, empezó, estás muerto, te vas a morir como los otros. Les vuelvo a repetir, imagínense que son cosas que, desgraciadamente, a mí no se me van a borrar nunca más en la vida, ¿no? Así que, obviamente que tengo miedo, obviamente que no lo quiero suelto. Es una mezcla de sensaciones de miedo y a la vez de, imagínense lo que a mí no me sacó un cajón de manzana, me sacó mi familia entera. Me quemó vivo a mi familia entera. Entonces no puede ser que este hombre, con 15 años, haya pagado absolutamente todo lo que causó. Nadie le había informado a Matías que Cacho había recuperado la libertad y había regresado a la Argentina. Al día siguiente de la llamada telefónica, se dirige al despacho de Axel López, donde le confiesa que no contestó el oficio de migraciones por estar plagado de trabajo, como también de la irregularidad con respecto al cómputo de la fecha del crimen. Finalmente, Cacho es detenido en diciembre de 2011, en una vivienda de la ciudad de Tortuguitas, en Buenos Aires. Tras cuatro meses de búsqueda, recapturaron al autor de la masacre de Flores. Fructuoso Álvarez González, quien fuera condenado a perpetua por quemar en 1994 la casa de la familia Bañato, fue arrestado en Tortuguitas hace diez días. Era intensamente buscado por la justicia tras descubrirse que falseó datos para su escarcelación. En el incendio de Flores, murieron cinco personas. Desde entonces permanece detenido en la unidad número dos del penal de Ceiza. No volvió a amenazarlo por teléfono, pero sus contantes apelaciones judiciales solicitando su libertad condicional, sumado a su inminente salida, actuaron de tortura psicológica para Matías y su abuela Norma durante los últimos años, que por desgracia tuvo que abandonarlo en junio de 2020 en plena pandemia de COVID-19. Norma falleció en un geriátrico en soledad por el protocolo de COVID. Matías no pudo darle la despedida que hubiera querido a la mujer que fue el apoyo para que él saliera adelante luego de perder a toda su familia. Como dato de color la trascendencia del caso y su historia de vida, lo llevó durante 2002 a participar a Matías de la tercera temporada del popular reality Gran Hermano, llegando hasta la última etapa del certamen, logrando el cuarto puesto. Desde aquella llamada telefónica durante la madrugada de 2010, la vida de Matías fue un tormento, un constante pensar que la salida de Fructoso Álvarez González cada día está más cerca. Cada seis meses solicita obtener su libertad condicional, pero le es denegada. Las distintas pericias psiquiátricas realizadas a lo largo de su condena indican que es un sujeto que no está apto para reinsertarse en la sociedad, y que tampoco presenta signos de arrepentimiento, por lo que hizo hace 28 años. En noviembre de 2022, se cumplen 25 años de la prisión perpetua que le fueron impuestos. Su abogada particular presentó un pedido para que se fije el tiempo exacto de su condena, ya que considera inconstitucional una prisión perpetua que no tenga fin. Del año 2010 a la actualidad, Matías Bañato recorrió innumerables programas de la televisión argentina. Los medios televisivos y radiales jugaron un papel importante para la difusión de su caso a toda la sociedad, y ejercer presión de alguna manera sobre aquellos jueces que tienen la difícil tarea de firmar la libertad de un asesino que quemó vivo a cinco personas. Un asesino que no está arrepentido de lo que hizo, y que quiere terminar aquella masacre que inició en febrero del 94. Solo le queda a Matías, aquel joven que desafió su destino y huyó semidesnudo por el balcón de su habitación en medio del humo, de las llamas y del dolor. Uno no, ni es un vengador, ni yo estoy pidiendo que el tipo no, que nadie salga de la cárcel, pero sí estoy pidiendo que existan leyes de una vez en la Argentina para este tipo de monstruos. Son tipos como Robledo Puch, como Arquímedes Pucho, gente que no se recupera. ¿Me entendés, Jorge? Y es un peligro, no, para mi abuela, es un peligro para todos. Para cualquiera. Para todos, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Entonces yo, por eso que hoy no tengo palabras para agradecer la ayuda, porque yo estoy acá sentado hablando con vos, por la ayuda tuya, la de Marcela, la de todos los chicos que están acá y todos los que me ayudaron, los medios, a hacerlo público. Si no, yo no estoy acá, porque me hubiera matado. No, no estoy acá sentado hablando con vos.